¡Buenas tardes muchachadas! ¡Familia! Cuando digo familia, vos enfocame. ¡Familia! ¿Cómo le va, familia? Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Bien? ¡Qué gusto verlos aquí una vez más! Los auténticos, únicos, definitivos protagonistas de Feliz Domingo. Señor director, un paneo para todos, para que se vean. Para que se vean, chicos. ¡Ahí están! Para que se vean, chicos. ¡No, bandera! ¡No, bandera! ¡No, bandera! ¡No, bandera! ¡Andrea! ¿Vendrá ese negro que puede? ¡Cambia de mujer cuando quiere! Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nombre y colegio, señorita? Andrea, del normal número 4 de Caballito. ¿Me parece que ese micrófono anda? Hola, hola. Ahora sí. Ahí sí. Andrea, del comercial 4 de Caballito. Del normal 4. Del normal 4 de Caballito. Muy bien. ¿Vos? Florencia. Florencia. ¿Qué van a hacer Andrea y Florencia? Un tema propio. Un tema propio. Muy bien. ¿Cómo se titula ese tema propio? Un adiós. Un adiós. ¿Género? Melódico. ¿Melódico? ¿Es una balada, puede ser? No, tanto no. Tanto no. Lo compusimos para las chicas de nuestra división y nos pareció oportuno cantarlas hoy porque creo que va con todos nosotros. Muy bien. Muy bien. Vamos. Parece que las chicas están ganando la simpatía de la tribuna, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con los jurados luego de escuchar la canción y escucharla cantar a ustedes. ¿Cómo es la cosa, señores? No importa qué hacen, sino cómo lo hacen, ¿verdad? Vale decir que no se va a juzgar la canción, sino la forma en que la interpretan, ¿de acuerdo? Muy bien. Buena suerte, chicas. Gracias. ¿Saben, chicas? Solo un año nos queda. Y lo tengo en mis manos de tan pequeño que es. Él no alcanza. Debería ser eterno. Él no se detiene y corre acelerado como el tiempo. Sí, es el último año de nuestra escuela secundaria y es por eso que... Ya no quiero más pensar en los años que vendrán. Una etapa. Una etapa se me va sin quererla yo dejar. Si ustedes ya son parte de mí. Porque cada segundo. Porque cada segundo nos señala que hay un fin. No abandonen. No abandonen este caula que presiento. Es una trampa que al hacerlo no podremos volver. Y nuestros bancos. Y nuestros bancos, nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresar. Y en la pared, corazones, que el que viene borrará. No hay refranes de amor que en su agenda escribirá. Sin saber que fueron nuestros estas chicas del normal. Que sin darnos cuenta tuvimos que volar. No abandonen este caula que presiento. Es una trampa que al hacerlo no podremos volver. Y nuestros bancos, nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresar. Y nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresar. Y nuestros bancos vendrán. No abandonen este caula. No abandonen este caula. ...espetarla por una razón lógica. Sí, no, sin champán, no, con un vaso de... ...una agüita mineral, Gonzalito. Karina Albite, del Normal 4 de Caballito. Ah, olvidé decir que el jurado está integrado por el escritor... ...señor Roberto Talice, el benemérito profesor candial... ...el escribano doctor Carlos Alberto Prato Murphy. Bueno, las chicas que hacen el chiste son Paula, Laura, Cintia... ...Karina, Liliana, Fabiana, Vivian, Paula y nadie más. ¿Y nadie más? ¿Quién les contó el chiste? Cintia, es ella. Ella es Cintia, muy bien, la que contó el chiste. ¿Y la acción transcurre, dijiste? Ahora se van a dar cuenta, se van a dar cuenta al verlo. Está tan bien hecho que nos damos cuenta de todo. Sí. Muy bien. Queremos agradecer a la mamá de Andrea que nos prestó la casa... ...para ensayar y a Claudio que nos ayudó con la bandera. Muy bien, buena suerte. No, no, tenélo vos. Adelante, por favor. ¡Fidel, Fidel, Fidel, Fidel! ¡Ah, pueblo cubano! ¡Bien! Los he reunido para contarles que los Estados Unidos dicen que a nosotros no nos gusta trabajar, chicos. ¿No es cierto que a nosotros no nos gusta trabajar? ¡Sí, Fidel! Bueno, pero fíjense que los Estados Unidos también dicen que a nosotros no nos gusta progresar. ¡Uh! ¡Ah, por eso dicen que a nosotros no nos gusta trabajar, porque nos gusta la pachanga. Bueno, vamos a hacer una cosa. De ahora en más, que se acabe la pachanga. ¡Sí, Fidel! ¡Que se acabe la pachanga! ¡Sí, Fidel, que se acabe la pachanga! ¡Eh, pueblo cubano! ¡Ah, pueblo cubano! Muy bien. ¿A quiénes presentás y qué hacen? Bueno, van a ser un tema de Los Angelitos Negros. Los Angelitos Negros, un hermoso bolero. Interpretado por el trío Los Panchos. ¿Qué te parece? Nada menos que Los Panchos. Las chicas que actúan son Marcela, Laura, Flopi, Fabiana, Mercedes, Sandra, Cintia, Mariel, Mariela, Paula, Cecilia y Lidiana. Muy bien. Entonces, música en el aire, Los Angelitos Negros con Los Panchos. Y adelante, por favor. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgencia blanca, píntame ángelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, porque desprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar esos cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas ángelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar esos cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas, siempre que pintas iglesias, pintas ángelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Muy bien, es importante ver, señores, el trabajo que se ha realizado, la preocupación de los chicos, ¿no es cierto? En lo que se refiere a todo el entorno, lo que significa ya la puesta del tema en el aire. Sí, sí, Pancho. ¿Puedo aclarar una cosita? ¿Qué te pasa, Pancho? El tema no está cantado por los Panchos, porque no lo conseguimos por los Panchos. Por eso queríamos aclarar. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes, pero... ¿Quiénes? ¿Javier Solís? ¿Quiénes? ¿Javier Solís? Javier Solís, me parecía. De Pancho lo tenía, pero Javier Solís con formas de Pancho. Claro, lo que pasa es que es más conocido cantado por los Panchos. Ahora, ¿por qué hicieron a Javier Solís con los Panchos? No, porque todo el mundo que lo conocía, lo conocía cantado por los Panchos. Muy bien, bueno, está bien. Señores. Teniendo en cuenta la escenografía, el vestuario, la mímica y especialmente la realización general. Y teniendo en cuenta que hoy vamos a mandar dos en vez de uno, porque estamos muy bonitos. El uno y el dos. Y ahora sí lo ha dicho Caballito, Los Angelitos Negros. En la final, asiento número cinco, Silvia Merelo. Y Fabiana del Cerro me decía que está contentísima y que además le queda muy bien y que se lo va a quedar ella, este suéter en blanco y gris. Del normal cuatro de Caballito, su prenda fue videoclips. Decime, Fabiana, ¿cuántos son en tu curso? Somos cincuenta. Más dos, cincuenta y dos, escriba, ¿no? Treinta y tres mil ochocientos, Australia. Suerte, Fabi. Chao. Con la línea italiana, ¿eh? Tu nombre era Caballito. A ver, a Fabiana. No, Fabiana, no tenemos tiempo, Fabianita, no tenemos tiempo. No, por favor, Fabiana. Sacá rápidamente una llave, Fabiana. ¿Es para Caballito el viaje? Gana Fabiana, me parece, ¿eh? No sé por qué me tinca que Fabiana sí. No, 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 Silvia. Silvia. Na, 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 na. ¿Saben, chicas? Solo un año nos queda. Y lo tengo en mis manos de tan pequeño que es. Él no alcanza. Debería ser eterno. Él no se detiene y corre acelerado como el tiempo. Sí, es el último año de nuestra escuela secundaria y es por eso que ya no quiero más pensar en los años que vendrán. Una etapa se me va, sin quererla yo dejar, si ustedes ya son parte de mí, porque cada segundo nos señala que hay un fin. Oh, no abandonen este caula que presiento, es una trampa que al hacerlo no podremos volver. Y nuestros bancos, nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresadas. Y en la pared corazones que el que viene borrará y refranes de amor en su agenda escribirá. Sin saber que fueron nuestros estas chicas del normal, que sin darnos cuenta tuvimos que volar. No abandonen este caula que presiento, es una trampa que al hacerlo no podremos volver. Y nuestros bancos, nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresadas. Y nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un diploma de egresadas. Y nuestros bancos nos darán la espalda por tener en la mano un barber muy pequeño.